La cruz de la cruz La cruz de la cruz La cruz de 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 la cruz de la cruz de la cruz La cruz de la cruz de la cruz La cruz de la cruz de la cruz de la cruz de la cruz La cruz de la cruz de la cruz de la cruz de la cruz La cruz de la cruz de la cruz La cruz de 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 la cruz ¿En qué clave está escrita esa partitura? ¿En clave de fracaso matrimonial? ¿En clave de ambición profesional? ¿En clave de sueño roto? Ojalá esté interpretada esa vida en clave de resurrección, en clave de Pascua, en clave de la cruz de Cristo. Amén. Amén. ¿Y qué es la cruz de Cristo? Vamos a meterle en meditación a eso para comprenderla. Todo comienza con un milagro insospechado que ni los ángeles podían imaginarse. Dios al principio hizo la luz. Díganle, la luz son los espíritus. De esos espíritus la tercera parte se reveló contra él y pasó el primer día. Los que se revelaron fueron arrojados. Después hizo el día, hizo la noche, las estrellas, el cielo. El Big Bang desarrolló la vida sobre la tierra, grió la evolución de las especies. Y de repente, un ser especial, que era solamente animal, lo hominizó. Lo elevó de categoría. Le dio ser tierra y cielo. Ángel y animal. Mírenle la cara al del lado. Eso fue lo que salió. Y ese ser era el objeto de su amor. Dice la Biblia, repita conmigo, mi delicia es estar con los hijos de los hombres. En esa frase de la Biblia, Dios nos reveló cuál es su vicio. Cuál es la cosa que a él le gusta. Todos ustedes saben que aunque me haga daño, ahí me gusta el toblerone. Pero eso no es lo que más me gusta. Cuando uno está viendo los canales de televisión, uno tiene su programa preferido, ¿sí o no? Dile al del lado, tú eres el programa preferido de Dios. Dios amó intensamente al hombre porque el hombre tenía una cosa. Todo está hecho a imagen y semejanza de Dios. Todo. Hasta las piedras. Nuestro padre San Francisco caminaba raro. Y le dicen, ¿por qué tú caminas así? Estoy evitando pisar las piedras. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice que Cristo es la roca. Una vez San Francisco agarró un gusano en el camino. Todo el mundo aplastaba los gusanos. Con el riesgo de que el gusano lo picara. Una vez a mí me picó un gusano palomo, de esos que echan pelusas. Y me ardió todo el cuerpo. Francisco cogió el gusano, lo miró, lo besó y lo puso fuera del camino. Y dice, ¿tú qué tienes con los gusanos? No, es que la Biblia dice, parecía más un gusano que un hombre. Ese gusano es una imagen de Cristo crucificado. Todo es imagen de Dios. Y eso es algo hermoso. En todo podemos ver a Dios. Amén. Pero la imagen por excelencia, la imagen más digna, la imagen más valiosa, en la que Dios puso todo su amor, es el ser humano. Dios lo amó tremendamente. Hoy celebramos la fiesta de San Romero de Latinoamérica. Pronto lo van a canonizar. El obispo Oscar Anulfo Romero. ¿Por qué se dejó matar a ese hombre? Dile al de al lado, por la imagen de Dios. Cuando él vio que la guerra en El Salvador mataba, a los pobres de una manera indiscriminada, no le importó enfrentarse a los grandes y dar la vida por esa imagen. Ese es el amor de Dios que estaba en su corazón. Dile al de al lado, ¿tú no te imaginas cuánto vales para Dios? El diablo te tienta. Ayer una amiga mía estaba tentada porque se sintió un poco mal y esta mañana puso en el WhatsApp, estoy vieja. Digo, por ahí anda el diablo dando vuelta. Y yo le puse, estás bella, estás fuerte, estás capaz, estás hábil, eres admirable. Después me dijo, ay Padre, usted si me quiere más, te quiere Dios. Tú eres precioso a los ojos de Dios. Y si hay alguien que odia a Dios con todo su corazón, ¿qué le puede hacer a Dios? ¿Quién se puede meter con Dios? ¿Quién como Dios? Nadie puede meterse con Dios. ¿Amén? Entonces, si nadie se puede meter con Dios, me meto con lo que le gusta. Dile al de al lado, si no puedes con el perro, métete con el plato de perra harina, dice al de al lado. Tú no puedes nada porque el perro muerde, pero el plato de perra harina es indefenso, ¿sí o no? Y como tú no puedes con Dios, métete con su entretenimiento, métete con lo que a él más le gusta, con lo que a él más le duele, con su familiar. Dile al de al lado, el diablo es un malandro, un terrorista, dile, un asesino. Y entonces, vino a enseñarnos a nosotros, cómo rebelarnos contra Dios. Y buscó que era lo que más le podía doler a Dios de nosotros. Dile al de al lado, el corazón de Jesús, le ha dicho a muchos santos, que lo que a Dios más le duele es la desconfianza. Entonces, el diablo dijo, les voy a sembrar desconfianza. Fíjate con Eva lo que hace. Hace años un presidente de un país, Dios lo perdone, dijo en televisión, yo no creo en esa tontería del Génesis, de la manzana y todo eso. Ese señor era un ignorante. Fíjate, las cosas más sublimes tienen su propio lenguaje. Y la revelación de Dios tiene un lenguaje de revelación, un lenguaje poético. Y cuando nos presenta el drama del Génesis, no nos está contando la historia universal, nos está revelando misterios sagrados. Y la serpiente es el diablo, y Eva somos nosotros. Y lo primero que nos dice, le dice la serpiente, es verdad que Dios les prohibió comer de cualquier cosa. Es verdad que Dios los mata de hambre. Es verdad que Dios es malo. Y ella le dice, no, Dios es bueno. No podemos comer desde ese árbol. Pero también se acerca a mucha gente hoy, le dice, Dios es malo, los mandamientos de Dios son duros. Dios es muy exigente, el dolor significa que Dios nos abandonó. Él quiere sembrar desconfianza en Dios. Ese es su trabajo principal. Y cuando Eva le dice, no podemos comer, dice, ah, porque él sabe que si ustedes se despegan de él serían felices. La felicidad está en despegarse de Dios. La felicidad está en oponersele a Dios. Y Eva cayó. No le eches la culpa a ella. Tú también y yo hemos caído. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos de nosotros hemos buscado la felicidad conculcando los mandamientos de Dios? Dios, levante la mano el que lo ha hecho. No ha hecho la culpa a Eva. Usted apenas amaneció a la vida, escuchó la misma voz y tomó la misma decisión. Y da dolor ver el corazón de Dios Creador, dueño de todo, con derecho a todo, caminando por el jardín buscando a Adán y llamándolo. Y Adán escondiéndose de la comunión, porque en su corazón había nacido la desconfianza. Y el pecado es como un tobogán. Cuesta subir la escalera. Pero cuando pisas la lata, después de que Adán y Eva desconfían, salen del paraíso de Dios por propia decisión. Viene el asesinato de Abel, la torre de Babel y la corrupción hasta el nivel del diluvio. Y entonces el hombre se vuelve un paria y la gente deja de percibir a Dios. Qué triste cuando una persona dice que no sabe qué es eso de escuchar a Dios. Porque significa que no hay una vida de comunión con Él. Y ese es el drama del pecado. Y nos vamos ensordeciendo y endureciendo. Y Dios llora porque Él lo sabe todo. Y sabe que el hombre va evolucionando por propia decisión de tal manera que algún día Dios va a tener que decir, apártense malditos a sus propios hijos. Y váyanse al fuego eterno creado para Satanás y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve preso y no me visitaste. Estuve enfermo y no me ayudaste. Cuando el corazón endurecido no siente nada. Cuando no lo hiciste con mis pequeños hermanos. Conmigo no lo hiciste. Porque el hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios, cuando se separa de Dios se vuelve pura tiniebla, pura oscuridad. Entonces Dios Padre, compadecido de nuestra debilidad, cuando vio el pecado, diré al del lado, surgió la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Bueno, el perdón inmerecido. El perdón para una persona que se merece el castigo. Y tuvo que salir a rescatarnos. Pero ¿cómo nos encuentra? Si nosotros ya no lo entendemos, no lo oímos. Dile al del lado, el Dios que te hizo a su imagen, decidió hacerse a tu imagen. Ese es el gran primer milagro que hay en tu pasado. Que Dios se hizo hombre de verdad, verdad. Dios preparó a María. Escogió a nuestra madre. Y se hizo hombre en su seno. Y parece mentira. Díganle al del lado, los fetos no hablan. La cabeza no les da para eso. Un feto dentro del vientre de su madre es incapaz de cometer un pecado. Porque, ¿qué pecado ha cometido un feto? Díganle al del lado, Cristo era un feto que pensaba. Porque ese feto, era un feto, pero era Dios también. Y tenemos registrado en la Biblia lo que él rezaba en el vientre de la Virgen María. En el tiempo de Jesús, la gente quería ponerse en paz con Dios. Díganle al del lado, usted siempre trata de remendar lo que rompe. Díganle al del lado. Hay gente que comete un pecado y quiere hacer penitencias enormes. Para ver si con eso quita el pecado. A mí cuando alguien viene para la iglesia y me dice, Padre, tome esta ofrenda. Está como demasiado grande. Digo, ¿qué hiciste? Porque uno trata de compensar lo malo que hace. A veces con plata, con azúcar, con harina pan, ocho bultos, algo así. Esos pecadores que tratan de tapar con harina pan la infidelidad que tienen con su esposa. Ellos se sienten que son una basura. Y entonces dicen, bueno, yo arreglo esto con ocho paquetes de harina pan. Eso, yo le pregunto a usted una cosa. ¿Una infidelidad matrimonial se arregla con ocho paquetes de harina pan? ¿Un aborto se arregla con una donación de 100 mil bolívares? Ustedes saben que no. Bueno, los antiguos mataban vacas, mataban ovejas, mataban chivos, mataban toros. Para que Dios les perdonara sus pecados. El niño Jesús, en el vientre de María, va caminando hacia la Semana Santa. Porque lo primero que dice es, Padre, sacrificios y holocaustos no te satisfacen. Lo que ha hecho la humanidad contra ti no se paga ni con toda la harina de pan, ni con todas las orquídeas, ni con todos los animales del mundo. No se puede pagar lo que tú has sufrido de nosotros. Pero me has dado un cuerpo. El Verbo de Dios contempla su cuerpecito. De una o dos células, a lo mejor nada más. Me has dado un cuerpo. Aquí estoy. Para hacer tu voluntad. Es tremendo que en esta meditación de la pasión descubrimos que las palabras de Getsemaní estaban en el vientre de María. Diga, la pasión comenzó en el vientre de María. La pasión comenzó en el vientre de María. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Eso está en la Carta de los Hebreos. Me has dado un cuerpo y aquí estoy para hacer tu voluntad. Cuando ese fético crezca 32 años o 40, cuando ya esté grande, va a ver plenamente de qué se trata la voluntad del Padre. De que Él vaya a la cruz. Y va a sudar sangre de pánico. Y va a pedir que si es posible, Dios invente otro camino. El plan B. Pase de mí este Cali. Dígale, ese sería el plan B. Tenía miedo. Es natural. Pero después termina diciendo la misma frase. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El fía del verbo, la entrega a la voluntad del Padre, que es la salvación de nosotros. Porque dice la misma palabra de Dios. Repita conmigo. Dios quiere que todos los hombres se salven y conozcan la verdad. Eso se lo dice Pablo a Timoteo en una de sus cartas. Dios quiere que todos los hombres se salven y conozcan la verdad. Y para eso, ese verbo hecho carne va a tener que hacer la voluntad del Padre, que es terrible. La voluntad del Padre para Jesús fue terrible. Entonces Jesús crece 30 años en el silencio. Un misterio preparado en el silencio. Es como preparando una ofrenda. Es como un hombre que esté tan enamorado de su esposa que calladito va escondiendo dinero. Va escondiendo dinero en dólares. Y cuando cumple los 25 años de casados, agarra a su esposa, la monta en el carro, le cierra los ojos con una venda, pasan por donde no hayan policías, no crean que eso es un secuestro. Y cuando llega a una urbanización muy buena, le quita la venda de los ojos y está la mujer delante de la casa de dos pisos, soñada, amueblada a su gusto, y le entrega las llaves y le dice, he guardado 25 años dinero para regalarte esto. En este momento una esposa le está diciendo, a la esposa, eso es una buena idea. Es una buena idea, Orlando. Escucha al padre. Carlos. Un regalo, 25 años guardando dinero, calladito, para revelar de pronto el regalo. María, estás en retiro. Entonces, eso es lo que ella quería que le dijera. Entonces, bueno, nuestro Señor Jesucristo, 30 años en el silencio, escondido. Y llega el día del Jordán. El día del Jordán va a ser la gran manifestación. Baja el Espíritu Santo en forma visible. Dios Padre dice, este es mi Hijo amado. Sale con todos los poderes, tan borracho de Dios, que se tiene que esconder 40 días en un desierto. Pero, ¿cómo se revela? Juan Bautista es el primero que lo reconoce. Dice, ese es el cordero que quita el pecado. Fíjense que toda la vida de Jesús está marcada, es por el destino de la cruz. Para eso nació. A mí me impresiona siempre y me duele mucho, como dicen en México, me puede mucho. Cuando pienso en la Virgen María como madre. Porque toda madre, cuando tiene un hijo, lo tiene para que viva, para que crezca. Yo tengo una amiga que tuvo una sola hija. Y la ha visto crecer como una flor, ser la mejor de su promoción de bachillerato. Ahora está estudiando medicina. Cada día tiene más logro. Para eso tiene un hijo uno. Para que viva, para que crezca. Y para que sea mejor que uno mismo. Pero María es la única madre que supo que tuvo un hijo para morir. El destino de su hijo era morir. Nació para ser víctima. Víctima de propiciación por todos nuestros pecados. Y Jesús predica como nadie. ¿Cómo hubiera sido de sabroso hacer un retiro como este, pero no con el padre Roberto, sino con Jesús? Ustedes se imaginan el poder que tenía cada palabra. Y no solamente habló, sino que mostró que era Dios. Cambió 600 litros de agua en 600 litros de vino. Alimentó 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Eso lo hizo 2 veces. Caminaba arriba del agua. Calmaba tormentas diciéndole, Eso ha sido fascinante. La tormenta. Serenito todo. Expulsó demonios. Hizo las curaciones más sorprendentes. Predicó la verdad. Nos mostró que teníamos un padre. Nos habló del padre. Hizo el trabajo contrario al del diablo. Mientras el diablo sembró desconfianza, sembró miedo a Dios, él nos dijo, miren los pájaros. Ninguno siembra ni cosecha. Y el padre los alimenta. No valen ustedes más que los pájaros. Miren las flores del campo. No cosen ni hilan. Y ni Carolina Herrera se vistió como una de ellas. Si así viste a Dios al monte que mañana se quema, ¿cómo no los va a vestir a ustedes? Les dio su cuerpo. No vale el cuerpo más que el alimento y que la ropa. Confíen en el padre. Si su hijo le pide pan, usted le daría una piedra. Si le pide pescado, le daría una culebra. Si le pide un huevo, le daría un alacrán estripado. Si usted que es malo, le da cosas buenas a sus hijos, mire cómo es su padre. Nos contó la historia de un papá que le dio la mitad de la herencia al hijo y se la botó todo y terminó cuidando cochino. Y cuando volvió, en vez de regañarlo, de castigarlo, de reprocharlo, lo abrazó, lo cubrió de besos, le puso ropa nueva y le hizo una fiesta. Nos habló de que el papá es como un pastor que se le pierde una oveja y no descansa hasta que la encuentra. Y cuando nos sembró, en lo posible, la confianza en el amor de Dios, dile al del lado, abrió la puerta. Las heridas solo se sanan con amor. ¿Qué acabo de decir? Las heridas solo se sanan con amor. Yo conozco un hombre maravilloso, tremendo, tremendo señor. Y un día me contó su historia. Y su esposa también me contó su historia. ¿Quieren que se las cuente? ¿Cómo le gusta una vida ajena? Este fue un hombre que podemos decir que se pareció a Cristo en que creció como un retoño sin que nadie lo cuidara. Fuerte su vida, triste, muy dura. Se tuvo que levantar solo. Y la herida era la de una gran soledad. Pero se encontró con una mujer. La mujer de su vida. Y se casó con ella. Y esa mujer le dio tanto amor. Y los hijos de esa mujer le dieron tanto amor que ese hombre, que tenía que haber sido un hombre normal y ordinario, se convirtió en una estrella en muchos sentidos. Díganle al lado, el amor cura las heridas. Eso ocurre en el plano humano. Pero en el plano de toda una humanidad una humanidad que iba a ser capaz de los genocidios que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Una humanidad que iba a ser capaz de las matanzas de seres humanos que hubo en los gulas de la Unión Soviética con Stalin. O la hambruna que hubo en China por Mao Zedong y que mató a tanta gente de hambre. Y de hoy, no voy a hablar de política en el mundo, pero sí voy a hablar, por ejemplo, del aborto. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de niños que directamente son abortados? ¿Saben qué me rompió el alma el día del síndrome de Down? Que un autor escribió con cifras cómo están disminuyendo los niños con síndrome de Down en el mundo. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando se hace el examen determinan que no nazcan. Una humanidad así, tan herida, tan desviada, ¿con qué se podía salvar? ¿Qué podría curar un corazón tan enfermo como el del ser humano que es capaz de hacer cosas tan terribles? Y entonces, llegó el día de la plenitud de los tiempos. Jesucristo estaba en una fiesta en Jerusalén como había ido desde los 12 años y viene Felipe con Andrés y le dicen unos griegos quieren verte. Eso parece que era un signo misterioso que Jesús estaba esperando, que los griegos lo buscaran. Y Jesús dice, llegó la hora. Y empezó a temblar. Y ese hombre que era la fortaleza de todos, ese hombre Dios, parecía un guiñapo, entró en depresión, se dobló y confiesa, mi alma está triste hasta la muerte. Estoy deprimido, me quiero morir, ¿no? No quiero afrontar mi futuro. Padre, ¿qué voy a decir? Líbrame de lo que me viene. Si para eso nací, Padre, dale la gloria a tu nombre. Y en ese momento el Padre no aguantó y lanzó su voz desde el cielo. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y todos decían, fue un ángel que le habló, fue un trueno y Jesús dice, esa voz no vino por mí, vino por ustedes. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Cuando yo sea levantado de la tierra, tiraré de todos hacia mí. Enigmáticamente está anunciando su muerte. Y ahí se desencadenó todo. Jesús tenía unos amigos íntimos. Doce. Les había transmitido su poder. Usted se imagina lo que es eso. Que Jesús le transmita a usted todos sus poderes. Esos hombres, cuando Jesús lo mandaba a predicar, eran presa del asombro. Hacían que los leprosos se curaran. Les salía el dedo otra vez al leproso. Les salía el lóbulo que se le cayó. Les salía la ceja que había perdido. Los ciegos veían. Los paralíticos caminaban. Los demonios salían. Los muertos resucitaban. Eran sus amigos. Jesucristo les había dicho, a ustedes no los llamo siervos, los llamo amigos. Porque todo mi poder y todos mis secretos son conocidos por ustedes. Eran sus íntimos. Pero uno de ese, no estaba decepcionado de Jesús. Esos son cuentos de las películas. Que Judas se decepcionó de Jesús. Nunca se decepcionó. Nunca tuvo una crisis de fe. Díganle al lado, le gustaba el dinero. Jesús había venido a un mundo de pecadores y había escogido doce pecadores. Pedro era soberbio. Felipe no tenía autoestima. Andrés era un tipo muy zumbado. Y a Judas le gustaba el dinero. En el grupo de Jesús había un contador. Mateo. ¿Quién mejor para llevar el dinero? Pero sin embargo, Mateo no llevaba el dinero. Lo llevaba a Judas. Porque le gustaba el dinero. Y él se dio cuenta de que las autoridades religiosas tenían que acabar con Jesús. Díganle al lado, a veces la religión te separa de Dios. ¿Es así o no es así? La religión dice que las personas que no están casadas por la iglesia no pueden comulgar. Entonces tú te agarras de allí para decir, fulana es una adultera. Tu religión te justifica que tú rompas con Dios. ¿Es así o no es así? Una persona que se le destruyó el matrimonio, que ve que no puede estar sola y que se une de nuevo, no es calificable como adultera. Porque se le destruyó su hogar y no tuvo fuerza. Dios la mira con compasión, pero tú con tu religión la desprecia. ¿Eso pasa o no pasa? Y me dicen, padre, ¿qué? Comulgó una adultera. Y usted, ¿para qué se está fijando en quién comulga? Y así la religión no sirve para tantas cosas que nos alejan de Dios. Y el poder religioso fue el que mató a Jesús, los sumos sacerdotes, porque Jesús alteraba el orden. A ellos les convenía un Dios que me tira miedo, un Dios que le cantara no estés eternamente enojado, un Dios de condenación. Entonces tú para contentarlo traías harina, pan y dólares y vacas y becerros. Pero Jesús predicaba un Dios de misericordia, de amor que no había que comprarlo. Díganle al lado, mal negocio para los religiosos. Le estaba tumbando el chiringuito y encima de eso un día fue al templo y les tumbó las mesas de los cambistas y dijo, no conviertan la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y esa gente tenía mucho poder. Yo le pido a Dios mucho que esto no me impida ver a Dios. Que esto me obligue a servirle a Jesús de Nazaret, el que nos presenta el Dios de libertad y amor y de misericordia, que es justo, que exige santidad, pero que es puro amor. Amén. Dile al del lado, y que sana amando. Pues el poder religioso se enfrentó con Jesús, buscó el brazo del poder político con Pilato y después de que estaba todo preparado, llamaron a ese amigo que ya todos sabían que le gustaba el dinero. Es más, el amigo fue y dijo a espaldas de Jesús, ¿cuánto me dan si se lo entrego? Dile al del lado, fue a venderlo, fue a ponerle precio, dile. Yo desde niño, yo le agradezco a la iglesia alemana que mandaba para Venezuela unas Biblias para el niño y tenía un dibujito del patriarca José sentado junto al pozo cuando sus hermanos lo vendieron por 30 monedas. Yo cuando veía al pobre patriarca José del Antiguo Testamento vendido por 30 monedas por sus propios hermanos y Judá fue el que lo vendió. Ahí me da una tristeza de si a sus propios hermanos lo vendieron por 30 monedas. Esa tristeza después se me proyectó sobre Jesús. 30 monedas. El precio de una hacienda, de una finca. Era bastante dinero pero no para vender a un hombre y menos para vender a un amigo. Dile al del lado, ¿y Jesús lo sabía? Entonces quedan ajustados en 30 monedas. Jesús se da cuenta que llegó el día y que en esa Pascua próxima el cordero que se va a sacrificar es él y pide la cena en el aposento alto. Cuando llegan a la última cena Jesús le lava los pies a los discípulos. Se pone como el esclavo de ellos y después hace un milagro. milagro más sorprendente del universo. Agarra un pan y lo convierte en su cuerpo sacrificado al día siguiente. Dile al del lado, Señor del universo y del tiempo. Señor del universo y del tiempo. Todavía no ha llegado la cruz y Él ya la hace presente en la mesa. Todavía no ha llegado la resurrección y Él la hace presente en la mesa. Coge el cáliz y lo consagra en su verdadera sangre y le da con sus propias manos a comer su propio cuerpo a los discípulos. Yo cuando veo un cuadro de la última cena me parece una madre amamantando a su bebé. Las madres alimentan a su hijo de su propia esencia por sus pechos y así Cristo nos alimenta con sus propias manos nos da su cuerpo y su sangre. Y después se voltea hacia Judas y le dice lo que vas a hacer hazlo rápido. y Judas se va a buscar la guardia para apresar a Jesús. Cuando sigue la cena se van al huerto de los olivos y Jesús busca la soledad. Los apóstoles se quedan dormidos en una cueva solamente tres lo acompañan y Jesús empieza a sudar sangre porque es el momento de ofrecerle al Padre lo que va a pasar a continuación de aceptarlo de bajar la guardia. Y allí en la soledad Jesús se postra por tierra y Juan y Pedro y Santiago lo escuchan que dice Padre si es posible aparta lo que viene el trago amargo. pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vuelve y le dice levántense despiértense ya está cerca el que me entrega. Llega Judas y Jesús le dice ¿a qué vienes amigo? Para que Judas piense pero Judas está sordo solamente escucha el tintineo de las monedas en el bolsillo y salve maestro un beso y Judas con un beso entregas al hijo del hombre y se voltea a Jesús y le dice al ejército ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno soy yo y todos caen derrumbados por tierra tres veces y Jesús después que muestra a su autor le dice dejen irse a estos en eso Pedro saca la espada y le corta la oreja al criado del sumo sacerdote y Jesús recoge la oreja se la pega y Pedro guarda la espada que al que hierro mata a hierro muere dejen ir a esto y como él ha tumbado el ejército con su aliento le tienen miedo y dejan que Pedro se vaya sin apresarlo sin agresión que había hecho se van los apóstoles lo dejan absolutamente solo menos Juan que se va detrás porque Juan cuando escriba su evangelio va a mostrar que pertenecía a los círculos más altos de la cultura israelita y era amigo del sumo sacerdote y no tiene miedo y se va detrás además que tiene un gran amor por Jesús por algo era el discípulo amado cuando llegan allá golpes insultos calumnias un juicio irreverente pero el corazón de Jesús pasa todo eso con el dolor adicional de escuchar a Pedro en el patio negando tres veces que conoce a Jesús el único defensor que tenía por una vez que cortó la oreja tres veces lo negó canta el gallo él mira a Pedro él ya le había dicho Pedro Satanás ha pedido permiso para golpearte pero yo recé por ti cuando tú te levantes fortalece a tus hermanos Jesús reza por ti dice lo del lado el diablo reza por ti pero Jesús reza más dice lo del lado que bonito saber con mis caídas como la de Pedro que Jesús rezó por mí y que Jesús me pide que cuando me levante de mis pecados como estoy haciendo ahora yo confirme a mis hermanos tú estás llamado a lo mismo ya Jesús estaba muy golpeado le habían dado un puñetazo en la sabana santa parece con una vara le dieron le rompieron el tabique nasal lo habían golpeado terriblemente y lo lanzan a un calabozo hasta que amanezca a mí me gusta visitar ese calabozo me gusta estar a solas ahí con él tú puedes cuando cierras tus ojos estar con él ahí decir Jesús en este momento en que nadie te compadeció yo quiero estar contigo yo quiero sentir tu amor yo quiero sentir tu cariño yo quiero darte gracias por lo que hiciste por mí entonces Jesús en la mañana lo sacan lo llevan donde Herodes y Herodes le pide un milagro este es el famoso taumaturgo por fin lo tengo aquí tengo show gratis haz un milagro no sé vuela si caminas sobre el agua porque no vuelas un poquito o traigan a alguien de afuera un leproso traigan un leproso cúralo cúralo para que veamos como lo cura y Jesús callado diré el de los sucios de corazón no pueden ver a Dios Herodes vivía con Herodías había matado a Juan Bautista había llegado a la muerte protegiendo su lujuria y se había hecho indigno de ver a Jesús todos los cristianos debemos poner los ojos sobre Herodes y meditar que si dejamos que la impureza siga reinando en nuestra vida podemos como él hacernos indignos de ver a Dios entonces Herodes lo toma como loco le pone un trapo de loco en la cabeza y se lo manda de nuevo a Pilatos y ahí Pilatos no haya que hacer Pilatos sabe que es inocente Pilatos sabe que él es víctima de la envidia de los religiosos Pilatos sabe que él es puro Pilatos se ha encontrado con él y sabe que él es Dios su esposa le ha advertido que en sueños le dijeron que no debía atentar contra ese hombre Pilatos casi lo perdona casi lo salva diga a la mujer más cercana a lo mejor tú te llamarías Poncia al hombre más cercano a lo mejor tú te llamarías Pilatos pues si Poncia Pilatos hubiera dicho yo a este hombre no lo toco lo declaro libre de todas maneras Jesús hubiera sido sacrificado pero él hubiera sido santo casi fue santo casi diga al lado el joven rico casi fue apóstol dígaselo casi tú te imaginas están en el infierno y así yo casi me salvo yo casi fui santo pero por una cosa un momento por un poquitico que no quise dar el último paso mira donde caí y en ese juicio de Pilatos ocurrieron tantas cosas tan terribles primero el juicio de la noche había sido ilegal con el Sanedrín Herodes lo declaró loco a una persona tienen que matar porque esté loca los locos se sueltan para la calle si o no tenían que dejarlos sueltos si Herodes su determinación fue está loco déjenlos sueltos que siga con su loquera pero sin embargo se lo llevan a Pilatos porque lo que quieren es la muerte y Pilatos dice vamos a ver si se les ablanda el corazón que lo azoten terrible los judíos daban 39 golpes de vara si hubiera sido un azote judío como le dieron a Pablo hubieran sido 39 golpes con una vara 39 para que no se pasaran de 40 pero eran azotes romanos lo cual a veces era un suplicio mortal porque eran cuerdas que terminaban en pedazos de vidrio de plomo que arrancaban la carne y a ese sacaban las vísceras y a Jesús lo azotaron por delante y por detrás lo volvieron un monstruo y es cuando se cumple Isaías que dice más parecía un gusano que un hombre ante quien se aparta el rostro pero cuando terminan de azotarlo los soldados juegan con él diganle jugar con un ser humano hay que ser bestia para ponerle una persona en la cabeza una corona de espinas y tirarle sobre las llagas un trapo sucio y reírse de él diciendo que es rey poniéndole una caña en la mano y quitarle la caña y apretarle más las espinas contra la cabeza y cuando está hecho una llaga Pilatos lo saca y pone un asesino Barrabás yo siempre he pensado Barrabás significa el hijo del padre y era un asesino un ladrón a quien prefieren a Jesús o a Barrabás y todo el mundo grita a Barrabás me parece que Pilatos se da la vuelta y le dice a Dios a quien prefieres a Jesús o a ti y a mi dile al de al lado el pueblo prefirió a Barrabás y Dios te prefirió a ti el otro día escuché que el actor que hizo el papel de Barrabás en la pasión se convirtió porque metiéndose en el papel entendió que Barrabás somos nosotros para que él fuera para que tú fueras libre él fue condenado él fue tratado como lo que somos nosotros y entonces a Jesús la gente grita crucifícalo antes que el terror físico de la crucifixión yo pienso en el terror psicológico que significó para Jesús escuchar ese verbo imperativo en el presente en la tercera persona crucifícalo y esa tercera persona eras tú Jesús había visto crucificados desde niño no solo era matar sino matar con crueldad era ser cruel y Jesús asume esa palabra Pilato se lava las manos y le amarran de los hombros esa tabla en la que sus manos van a ser clavadas tener que cargar él mismo su propio patíbulo y caer sobre la tierra una y otra vez porque está debilitado no come desde el día anterior ha botado toda la sangre posible en la flagelación y en la coronación de espinas sus ojos no pueden ver nada porque están llenos de lágrimas con tierra y sangre está como ciego Jesús no veía cómo iba a ver si acaso le quitaron la corona de espinas para el camino ya la cabeza estaba bañada de sangre y ahí va arrastrándose por las calles de Jerusalén hasta que ven que ya se va a morir y le quitan la tabla y se la dan a Simón de Sirene para que la lleve y cuando llegan al Calvario él abre las manos y recibe los clavos le clavan los pies levantan la cruz y de alguna manera él logra ver que ahí está la Virgen el único consuelo yo te invito a esta Semana Santa a agarrar el Salmo 21 Dios mío Dios mío ¿por qué me abandonaste? y a meditarlo y ahí vas a ver todos los sentimientos de Jesús en la cruz y cómo su terror psicológico tan grande es tan fuerte que él se refugia en la Virgen y él le dice al Padre tú me tenías entregado a los pechos de mi madre y la única forma que tiene de soportar el dolor de la cruz es viendo los ojos de la Virgen cuando los puede ver cuando ya está colgando entre el cielo y la tierra habla de ti y habla de mí has sido hombre por toda una vida y dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen tú que abortaste si en ese momento te hubieras puesto a pensar que era tu hijo que le estabas negando a Dios el don de darle de la vida no lo hubieras hecho tú que destruiste tu hogar si hubieras pensado de verdad lo que sentía tu esposa tu esposo lo que le iba a pasar a tus hijos no lo hubieras hecho tú que abusaste de esa persona si hubieras pensado el terror que le ibas a causar toda su vida no lo hubieras hecho tú que robaste tú que te alejaste de Dios tú que fuiste a la brujería Dios del grado somos pecadores cuando dejamos de pensar nos volvemos imprudentes y nos arrojamos a ese abismo entonces Jesús siente la misericordia y me imagino que en ese momento la pobre madre que está allí sufriendo como él dice amén padre perdón a los que no saben lo que hacen yo siempre me preguntaba ¿cómo hacías tú para vivir María? sin tener ningún pecado y ver que tu mamá Ana por santa que fuera un chismecito una mentirita tiene que haber parecido horrible que tu madre fuera mentirosa tú eras incapaz de decir más que la verdad ¿cómo hacías tú para entender a tu papá Joaquín cuando venía bravo y peleaba con tu mamá? ¿cómo hacías tú cuando veías un defecto de José o de tu familia? se lo pregunté mucho tiempo a la Virgen al final le dije me lo explicas cuando llegue al cielo pero la Virgen es tan buena que me lo explicó antes de ir al cielo un día sentí que me dijo en mi corazón yo era perfecta incapaz de pecar purísima inmaculada pero cuando veía que los demás pecaban y ofendían a Dios la forma en que yo llevaba eso era por mis ojos ¿por tus ojos María? sí yo tengo ojos misericordiosos mis ojos misericordiosos me impedían sentirme superior me impedían juzgarlos y tú quiero que me 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 entiendas este momento tú te imaginas la cantidad de amor que hay en el corazón de María para ver que están clavando las manos y los pies de su hijo y ver a esos soldados con ojos misericordiosos tú te imaginas las dimensiones del corazón de María para escuchar a los sumos sacerdotes que le gritan a Jesús míralo el que hacía ver a los ciegos el que hacía andar a los paralíticos es incapaz de bajarse de esa cruz bájate bájate para que creamos en ti y que María viera a esos sacerdotes con ojos misericordiosos que María viene en la multitud de repente a un ciego que Jesús sanó a un paralítico que Jesús hizo caminar y que fueron de los que gritaron crucifícalo y verlo con ojos misericordiosos pero si así de grande es el corazón de María más grande es el corazón de Jesús que lo está sufriendo en carne propia y mira desde la cruz con ojos misericordiosos y nos mira a ti a mí que fuimos los que lo clavamos cuántos martillazos hubo en cada clavo dile al del lado cuántos pecados tú has cometido y los clavos finales los más fuertes los más duros en esa cruz fueron los del padre Roberto porque yo lo conozco más porque él me ha puesto más cerca de él porque él ha confiado mucho en mí y sin embargo yo lo he traicionado yo lo he olvidado yo lo he ofendido y tú también fuimos nosotros fuimos nosotros quienes lo colgamos de esa cruz y él ve a la virgen y ve a Juan madre ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre y de repente empieza a escuchar la pelea que hay a los lados de él si tú eres Dios bájate de esa cruz y bájanos a nosotros que Dios va a ser ridículo y el otro dice tú no tienes miedo de Dios ni siquiera estando en el suplicio tú y yo estamos aquí por lo que hicimos pero este qué mal ha hecho Jesús tú eres justo acuérdate de mí cuando estés en el reino de verdad te digo esta tarde estarás conmigo en el paraíso yo te asuelvo de todos tus pecados en ese momento Jesús dice tengo sed que sed tan terrible tendría Jesús no viene una gota de agua en su cuerpo y es tan grande el tormento de la sed que lo dice ya decía en Isaías y en el Salmo 21 que su boca estaba seca como una teja y le dan a beber vinagre la crueldad no tiene límites y en ese momento Jesucristo no se sintió abandonado del Padre es una interpretación nuestra pensar que Jesús en ese momento no sintió la presencia del Padre si el amor del Padre por Jesús era ilimitado la confianza de Jesús por el Padre también era ilimitada pero cuando dice Dios mío Dios mío por qué me has abandonado como si hubiera dicho lean el Salmo 21 para que entiendan lo que estoy viviendo porque el inicio del Salmo era la forma de citar la Biblia en ese tiempo los ignorantes que estaban abajo dicen Elí Elí la más sabactaní no sabían hebreo y dicen está llamando Elías pero es un Salmo que dice Dios mío Dios mío por qué me has abandonado a pesar de mis gritos mi oración no te alcanza me taladran las manos y los pies puedo contar mis huesos mi boca está seca como una teja me rodea una jauría de perros abren contra mí las fauces queriendo devorarme pero tú habitas en el santuario esperanza de Israel cuando yo era pequeño me tenías puesto en los pechos de mi madre y yo voy a levantarme de esta y voy a engendrar un pueblo una nación que alabará a Dios lee el Salmo y vas a ver que Jesús en la cruz estaba haciendo una confesión de que a pesar de todo ese dolor y de todo ese abandono el Padre lo amaba y el Padre lo iba a salvar y con esa confianza infinita venció al Satanás que nos había enseñado a desconfiar en el paraíso terrenal y entonces Jesús dice Padre en tus manos pongo mi espíritu tú el Dios leal me librarás eso dice el Salmo completo tú el Dios leal me librarás y al final baja la cabeza y dice todo está cumplido está hecho el sacrificio está realizado dile al del lado todo eso fue por ti si Jesús fue capaz de confiar en el Padre aún estando en la cruz nos ha abierto a nosotros el camino de la confianza hacia Dios murió realmente murió lo llevaron a la tumba José de Arimatea y Nicodemo pidieron el cuerpo le dieron el cuerpo a la Virgen lo limpiaron era un bagazo en Venezuela llamamos bagazo cuando mordemos algo y lo escupimos la materia que queda de una fruta así bajamos el bendito fruto del vientre de María como un bagazo y se lo pusimos en los brazos y que hizo la Virgen Padre Eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo nuestro Señor Jesucristo en quien tienes tu complacencia y su dolorosa pasión para que tengas misericordia Dios de la María fue la iglesia sacerdotal díselo por eso yo siempre le voy a decir aquí que salga por Youtube pienso que existen cuatro sacerdocios que son uno solo el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo el sacerdocio común de los fieles el sacerdocio ministerial de los obispos y los presbíteros y el sacerdocio de María solamente de ella porque ella fue toda la iglesia en ese momento y ofreció al Padre el cuerpo y la sangre de su hijo lo sepultaron y allí terminó todo ahí me impresiona que el tercer día lo que encuentran es la tumba vacía porque Cristo no se convirtió en un resucitado como Lázaro él no renació a una vida mortal él resucitó a una vida inmortal dice en un resucitado encuentra que es la tumba vacía y Jesús se hace presente como está presente aquí y ahora en este momento él está aquí es así o no es así que maravilloso cierra tus ojos y míralo en la fe él está aquí y él te muestra como los apóstoles sus manos y sus pies y su pecho herido y él te dice ahora con la enorme autoridad de haberte amado con el amor más grande porque él mismo dice no hay amor mayor que dar la vida por los hermanos él te dice con esa autoridad yo te amo te he amado con el amor más grande tengo tu nombre escrito en mis manos se moverán las montañas y las colinas cambiarán de lugar pero mi amor por ti no pasará te tengo tatuado en mi cuerpo mi amor por ti es fuerte hasta la muerte te he amado más que a mí mismo si tu conciencia te acusa de pecados yo soy más grande que tu conciencia y soy tu abogado ante el Padre me perteneces te he comprado a un alto precio tú eres mío te recibo en la casa del Padre te lavo de todos tus pecados de todos tus pecados y quiero enseñarte a amar como yo amo restauro restauro la imagen de mi Padre en ti te sano y me costaste tanto que le prohíbo a Satanás tener poder sobre ti Señor por tu sangre por tu sangre preciosa en este momento nos sentir tu amor que sana danos el amor que nos han negado a lo largo de la vida si el amor es lo que sana las heridas permítenos aquí a los pies de tu cruz recibir la efusión de ese amor que ese amor sane nuestro cuerpo de los estragos que el mismo pecado ha causado en nuestro cuerpo ten piedad en nosotros sana nuestra psicología enferma herida egoísta y ayúdanos a tener como decía San Pablo la mente de Cristo a pensar y sentir como tú piensas y sientes transmítenos tu Espíritu Santo San Juan dice que cuando tú espiraste en la cruz entregaste el Espíritu entreganos en este momento tu Espíritu Santo que venga sobre nosotros y nos restaure y nos conceda a comenzar de nuevo en este misterio precioso de la Pascua bendito y alabado seas Jesús crucificado te adoramos hermoso salvador bendito seas por siempre Señor te adoramos Jesús ¿por qué dejaste del cielo? ¿cuál es tu pasión? quiero entenderlo y conocer tu corazón y al conocer tu corazón mi mundo se hace pequeño se desbaratan mis sueños y al descubrir y al descubrir tu gran amor cobra sentido mi vida todo problema se olvida mirar mirar con tu mirada es mi deseo en mí sentir tu corazón dentro de mi vida vivir por tus anhelos vivir por tus anhelos y por tus sentidos es como quiero cada día yo vivir vivir por tus anhelos y al conocer tu corazón mi mundo se hace pequeño se desbaratan mis sueños y al descubrir y al descubrir tu gran amor como has sentido mi vida todo problema se olvida querido Señor Jesús danos tu Espíritu Santo concédenos guardar en nuestro corazón tu pasión y grabarla te lo pedimos por intercesión de San Pablo de la Cruz de todos los santos dedicados a tu pasión que la contemplemos día y noche y nos sintamos amados y unge nuestros labios y nuestra mente para que podamos compartir este mensaje que es el centro del Evangelio que fuimos amados hasta la muerte y a la muerte de Cruz Amén Amén